Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Enfoque Global. Esta noche tengo un invitado que no solamente es un hombre público, querido, conocido en la ciudad de Miami, en la Florida toda, sino a quien considero un fraternal amigo. Se trata de un hombre que además ha sido precoz en la política, con tan solo 24 años ya se exhibía como alcalde de Miami, vicealcalde de Miami, por allá por 1979, fue luego alcalde de Miami y hoy representa al Distrito 3 como comisionado de la ciudad de Miami. Ya ustedes se deben imaginar de quién se trata. Es nuestro querido exalcalde y hoy comisionado del Distrito 3 de Miami, el señor Joe Carollo. Querido Joe, bienvenido a Enfoque Global. Orlando, mi querido embajador, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Pero antes que siga, te voy a pedir disculpas, pero necesito un segundito para agradecerle públicamente a Carlos Méndez por tantas menciones, la promoción que dio para el evento de este pasado sábado de Abajo Cadena. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Recibo esas expresiones de gratitud en nombre de nuestro CEO, Carlos Méndez. Y bueno, comencemos un poco antes de hacer historia de lo que ha sido ese gran evento de Bayfront. Quería primero entrar en algo un poco más personal. A mí me gusta preguntarle a mis invitados, sobre todo hombres públicos como tú, quién es Joe Carollo? ¿Cómo llega Joe Carollo a la ciudad de Miami, a Estados Unidos, con la operación Pedro Pan? Cuéntanos un poco de tu historia, por favor. Bueno, Carlos, yo nací en Cuba, en un pueblo pequeño de un puerto grande, Caivarien. Ahí estuve hasta los cuatro años, más o menos, hasta que mis padres se mudaron para La Habana, en el vedado de donde mi padre era. Mi madre era la que era de Caivarien. A los seis años, mis padres prefirieron arriesgarse de más nunca verme, ante la posibilidad que tuviera que vivir abajo de un comunismo, un comunismo que amenazaba, y así lo hizo en muchas ocasiones, es robarse los hijos de los padres en tantas formas, y me mandaron solo para Estados Unidos, sin saber si iban a poder reunirse conmigo o no en un futuro. Imagínense a un padre, pero sobre todo una madre, que esté dispuesta a quizás más nunca ver su hijo de seis años, para salvarlo del comunismo. ¿Cómo esa madre se tenía que sentir? Y el temor que le tenían, como tantas madres en el mundo hoy, a esa clase de sistema. Yo fui uno de los que tuvo suerte, porque a los seis años que llegué acá, en seis meses pude reunirme con mis padres, que regresaron. Pero a esa edad, los seis meses me lucieron como seis años a mí, de esperar por ello. Me recuerdo las dos primeras semanas que llegué, era un lugar aquí, una parte de Miami, de Florida City, que cuando aquello era puro mente, que la iglesia católica tenía un lugar ahí, en medio de todos esos pinos que había. Y cuando llegué, en la primera noche que me van a llevar a la cama a dormir, era un catre militar, que habían docenas y docenas y docenas de catres, con todos los niños mayores que yo. Después de dos semanas me transferieron a una área que era de casas, nada más. Era como un círculo, con una cerca de cuatro pies, y tenían casas individuales. Un lugar en el centro era para que fueran a comer todos. Cada casa tenía un matrimonio, y tenía de diez a doce, o muchachos o niñas, depende. Yo tuve la suerte que en la casa que caí era de un matrimonio Bermúdez, que la esposa Florinda tenía una hermana que era monja. Y mi tía era monja también, era monja del mismo convento, entonces ya conocía a mi familia. Entonces, siendo yo el más jovencito, conociendo a mi familia, me cuidaron más, y siempre estaré eternamente agradecido de ese matrimonio y los Bermúdez. Pero te puedo decir, y hasta me da pena decirlo, que por dos semanas, hasta que llegué con este matrimonio ya en algo un poco más diferente, yo no fui al baño. Y el dolor que yo sentí la primera vez después de dos semanas de ir al baño, todavía me recuerdo. Porque estaba en una forma así de shock. Yo nunca me había montado en un avión en mi vida, y me recuerdo todavía de cuando mis padres me llevan al aeropuerto, yo con una maletica en una mano y una bolsa del soldado en la otra. Y recordándome lo que mi padre me dijo, que tenía que decirle a una persona que me iba a esperar acá, que trabajaba aquí en el gobierno, era una información que él quería y necesitaba que se diera acá. Y yo tratando de recordarme que no se me olvidara en el avión. Esa fue la primera vez que yo monté un avión, un avión Pan American. Y esas son parte de las memorias que se van a quedar en mi mente hasta el día que me muera. Cuando uno es niño, uno no entiende por qué se le quedan ciertas memorias y la mayoría no. Pero esa entiendo por qué se me ha quedado en mi mente por siempre. Tú sabes, Joe, que los grandes pensadores del existencialismo, Schopenhauer, por ejemplo, dice que no hay manera de valorar las grandes virtudes de la vida si no se han sufrido. Y sin duda alguna, cuando te escucho estas historias de tu infancia, un niño que a solas seis años se aparta de su madre, si alguien ha sufrido lo que es el atentado y lo que es el despojo de la libertad, ha sido lo que representa hombres como Joe Carollo, que con el operativo de Peter Pan, Pedro Pan, vinieron a Estados Unidos en búsqueda de rehacer una vida. Tenemos que ir en este momento a la pausa, pero ya en el próximo segmento queremos entrar en materia, porque ese evento que habéis hecho Patria y Vida en unión con Nicaragua, Venezuela y Cuba se convierte en un solo sentimiento y en un mismo corazón. Pero lo vamos a conversar con el comisionado, exalcalde de Miami, Joe Carollo, en el próximo segmento. No se aparten de nuestro lado, en segundo volvemos con ustedes. Gracias.